Desde febrero del año pasado, las transacciones financieras con dólares en Bolivia han sido irregulares. Los perjuicios impactan a varios sectores y a ciudadanos que ven en la escasez de esta divisa y otros problemas síntomas del debilitamiento de la economía. Lastimosamente como comerciante manejo y mis transacciones las hago en dólares y tengo que pagar con sumas cuantiosas de interés porque no hay dólar para comprar. Nos falta de todo, nos está faltando diésel, gasolina. A pesar de las críticas y presión de sectores productivos, el gobierno de presidente Luis Arce niega una crisis económica. Como varios países tenemos ciertas dificultades en la disponibilidad del dólar, pero estamos en una crisis económica estructural. Yuanes irreales, el gobierno plantea impulsar las operaciones comerciales con China y Brasil para aliviar el uso de la divisa estadounidense. Más del 60% de promedio de todos los países del mundo utilizan el dólar estadounidense como reserva de valor. Entonces es una moneda que sí o sí está presente en los comercios, pero que no necesariamente es el único camino. Según el Instituto Nacional de Estadística en 2023, Bolivia exportó a China 59 productos por cerca de 1.200 millones de dólares e importó 4.498 productos chinos por más de 2.400 millones de dólares. Los cajeros no están habilitados para retiro de dólares, mientras que en las casas de cambio aseguran que ante la escasez se están moviendo más otras divisas como euros, reales, pesos argentinos y chilenos. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.